Para toda la vida de la gente, sobre mi marido, que se vuelvan todos los peoros, que se vuelvan para siempre, para toda la vida de la gente, sobre mi marido, que se vuelvan todos los peoros, que se vuelvan para siempre, para toda la vida de la gente, sobre mi marido, que se vuelvan todos los peoros, que se vuelvan para siempre, y sobre mi marido, contra mi marido, que se vuelvan por siempre, que se vuelvan para siempre, Gracias.